Primero queremos darle la más cordial bienvenida nuevamente al Estado de México, al Presidente de México, al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a todos los integrantes del Gabinete que lo acompañan, y destacar de manera muy importante el trabajo coordinado que se está haciendo con el Gobierno Federal para que de manera conjunta y con los gobiernos municipales podamos atender el fenómeno de la violencia y la delincuencia en el Estado de México. En donde tenemos los ocho ejes de operación en la forma en la que estamos trabajando en el Estado, primero con los dos centros de mando, uno en Toluca, otro en Ecatepec, que concentran toda la información, con una capacidad de 10 mil cámaras de videovigilancia. Son 28 municipios que concentran el 80% de la incidencia delictiva y son los que están teniendo la mayor atención y focalización en este momento para poder atender estos hechos. Es un ejemplo de cómo tenemos mapeado cada uno de los municipios con la incidencia delictiva. Este es un ejemplo del municipio de Ecatepec, en donde tenemos en especial 293 cámaras en este municipio, y por ejemplo, del mes de marzo a junio de este año, registraron 88% de estos espacios, registraron alguna incidencia delictiva. Vemos en el mapa cómo están ubicadas cada una de estas cámaras en las colonias y calles de mayor incidencia delictiva, y así como está el municipio, en la siguiente podemos ver el mapeo de la incidencia delictiva por colonia. Aquí tenemos 10 colonias del municipio de Ecatepec, desde Jardines de Morelos, Ciudad Cuauhtémoc, San Cristóbal Centro, donde está la colonia, la calle, el tipo de delito de mayor impacto, y podemos hablar de que hay una contención del crecimiento de los delitos de alto impacto. Esto lo vemos en la primera gráfica que tenemos acá, que muestra el avance prácticamente de que inició la administración del presidente López Obrador, a partir del mes de enero, como tenemos, de enero a el mes de julio. Robo en el transporte público, uno de los delitos que más se cometen en volumen, y de los que más se aqueja la ciudadanía. Vemos cómo de enero a la fecha había venido creciendo, y prácticamente de hace un mes, de junio a la fecha, empezamos a ver una disminución. En el caso de homicidio de Oloso, un delito muy sensible, de enero a la fecha ha habido una disminución en el número, en el 9%. Si comparamos lo que es enero con el mes de julio, y vemos ahí una tendencia a la baja. En cuanto a la presencia de las fuerzas federales en el estado, yo quiero aquí aprovechar para agradecerle al presidente de México el respaldo y el apoyo de las fuerzas federales en el estado.